La persona sindicada de asesinar a puñal a un sujeto la madrugada de ayer en el barrio Villa Horizonte 2 de Beidupar explicó cómo ocurrió el ataque. Nosotros estábamos compartiendo ahí en la casa mía, estábamos bebiendo nosotros. Cuando en el instante, era un tipo 9 de la noche cuando él empezó a agredir a la hermana mía. Él empezó a agredirle y le dije, pero déjate de estar, parece que es pendejo, están bebiendo y están peleando. Entonces yo le dije, Zulay vete para la casa y Zulay se fue para la casa, la hermana mía. Cuando ella se fue, él se queda ahí gritando y diciéndole, je puta, malparía, pero ella está diciéndole esas palabras, que mamá está muerta. Y le dije, no, ahora que llegue a la casa le voy a meter una paliza a esa malparía. Yo le dije, pues si para pegarle a ella me vamos a dar unos puñitos. Nosotros nos quitamos la camisa para dar unos puñitos y no nos dimos los puños porque él dijo, bueno, yo no voy a pelear contigo. Y arrancó para la casa, cuando arrancó, él regresa otra vez como a la media hora, con un palo y con un cuchillo. Cuando él llega a la casa, yo estoy de espalda, estaba lavando con la mujer. Cuando estaba de espalda así, la mujer mira y viene él con el palo y me dice, papi, mira, te vas a joder con el palo. Yo volteo y forzajeo con él y le quito el palo. Yo le quito el palo y lo empujé por allá. Cuando yo lo empujé por allá, él saca el cuchillo. Cuando saca el cuchillo, otra vez lo cogimos a pulso y le quité el cuchillo. Cuando yo le quito el cuchillo, yo agarro el cuchillo y él se me tira otra vez. Ahí fue donde yo lo puntié, pero no fue con mi intención de agredirlo, de matarlo. Yo tiré y fui a cortarlo para ya estar quieto, pero se pasó la mano y lo corté. No sé hasta a dónde usted, porque yo lo que le hice fue así, no le hice más nada. La víctima de 32 años respondía al nombre de Gilmo Daniel Maestre Villazón. Recibió la lesión en el Toraz a mano del hermano de su compañera sentimental en medio de un alegato. Yo estaba forzajeando yo con él y cuando veo que él se desploma, yo pensaba que era de la borrachera porque estaba no borracho. Ya cuando al ratico que veo que la mujer me dice, papi, él está mal, está mal. Y fui a buscar a la hermana mía, a Zulay. Fue cuando Zulay llegó y me dice, él está mal. Entonces yo cogí, me fui para allá para la hermana mía y ahí no sé más qué pasó de ahí para adelante. Ellos tenían más de ocho años de estar viviendo juntos, incluso son dos papás de dos pelados de ellos. Él es papá de los sobrinos míos. Y lo que yo no quise, yo no traté de matarlo, eso no era mi intención. Sino que yo tiré agua a defenderme y ya para que se quedara quieto yo lo tiré agua a cortar. Pero el cuchillo se me pasó. Pero a la familia, a todo caso que disculpe, yo sé que esto es duro y yo estoy llenando la cara porque esto es duro. Pero que me disculpe porque la intención mía no fue de hacer este terrible caso. Pese a que fue trasladado rápidamente al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de la Nevada, falleció cuando era atendido por los médicos de turno. Sí, estábamos bebiendo los dos y de todas maneras él también me iba a dar porque si no, si no me avisa la mujer, de pronto él me hubiera matado a mí porque yo estaba de espalda. A mí la que me avisa es la mujer y cuando volteo es que ya él tenía el palo para darme. Y estábamos forzajeando ahí. Bailman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-277-07. Bailman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Bailman, la más eficiente de Valledor. Mi factura la pago con Bailman porque son los más responsables. Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio.